Estamos en el informe del gobernador de Zacatecas, ¿cuáles son las acciones que ustedes le ven en beneficio de la política pública hacia la población de Zacatecas? Bueno, miren, nosotros en el municipio de Beta Grande le vemos buenas acciones porque nos ha ayudado mucho en lo que viene siendo servicios básicos. En una comunidad que se llama Santa Rita, Beta Grande, ahí nosotros hicimos una gestión con nuestro señor gobernador, una gestión de un pozo del agua potable, una necesidad muy sentida por esa comunidad. Tenían algunos dos años que no se les daba abasto o se les daba este vital líquido. Entonces, con las gestiones con el señor gobernador nos apoyó, nos ayudó y ahorita ya es un hecho, se está perforando el pozo, tenemos 15 días más o menos en los que ya se comenzó la perforación. ¿Cuál es el compromiso del presidente municipal de Beta Grande con los habitantes de ese municipio? El compromiso del presidente municipal, igual de toda la administración en la que su servidor preside, precisamente es llevar el bienestar social a todos los habitantes de este municipio. Llevar y concluir o dar alguna eficiencia en los servicios básicos que están muy rezagados. Aparte, la seguridad que también es un rezago en nuestro municipio y algunas otras actividades sociales que se presentan en nuestro municipio. Alcalde, por último, la obra pública que se está llevando a cabo, el avance. Sí, en obra pública ahorita nosotros estamos llevando un avance más o menos de un 50%, un 60%. Nos ha retrasado en estos días anteriores por el clima, las lluvias, pero en general ahí vamos, ahí vamos trabajando con nuestro municipio. Le agradecemos esta entrevista para Nottinger, para México, Morelos y para DNC, estamos con el presidente municipal de Zacatecas. Muchísimas gracias, gracias por la entrevista. ¿Su nombre? El ingeniero Juan Antonio Veramurua. Ya le traía aquí una nota yo de él.